¿Qué pasó, madre? ¿Qué tiene? Ay, es que me llegó el predial. Tiene tanto que no pago, me van a arrancar las perlas de la Virgen. No, pero si ahorita están dando facilidades. ¿Y si me les escondo un ratito? Mejor vamos ahorita, para que le respeten el descuento en enero. Si no se va a gastar usted la guinalo en quien sabe qué tantas cosas. En noviembre y diciembre, regularízate. Acude a la oficina de Catastro o Tesorería Municipal por un mejor Coatzacoalcos. ¡Gracias!